Acción ¿El héroe quiere algo del candy bar? Necesario, gracias No, lo que quieras, ¿eh? Mirá que no todos los días alguien te salga de una bala perdida Fue solo un ruido de caña de escape Él no sabía eso No sabía ¿Puedo haber sido una bala? ¿Nunca pensaste en ser policía? Se re necesita gente como vos Si, se necesita gente que se asuste con ruidos fuertes Que increíble Vos podría haber muerto Solo si el auto que hizo ruido te hubiese atropellado Ya vengo, voy a comprarle algunas cosas al héroe para que disfrute la película No, no es necesario, gracias ¿Qué te pasa? Nada, estoy cansada también ¿Pero le dijiste a ella? ¡A ella! ¿Cómo? Pero si no fue nada Fue un ruido de caña de escape Pudo haber sido una bala Intenté entonces salvarme a mí Bueno, es que yo sabía que vos te podías cuidar sola Mirála Ella no es como nosotros, no tiene calle Bueno, está bien No la intenté salvar a ella Intenté salvar a mí A mí Un sándwich De una bala Que no sé Fue algo que me salió del interior Fue algo que me salió de adentro Fue intuitivo Cuando salgamos Te invito a comer unos a veces Fue algo Llegué Corte ¡Acción! ¿El héroe quiere algo del Candibar? No es necesario Lo que quieras, eh Mirá que no todos los días alguien se muere de una bala perdida No, 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 no Fue un... Corte Bien, 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 bien Bueno, ahora ¡Acción! ¿El héroe quiere algo del Candibar? Te está hablando, no puedes ignorar No es necesario No es lo que quieras, eh No todos los días alguien te salga de alguna bala No, 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 no ¡Muerde! Acción ¿El héroe quiere algo del Candibar? No es necesario No, no, lo que quieras, eh No todos los días alguien te salva de una bala perdida Fue un ruido de caño escape nomás Pero no sabía eso No sabía Puedo haber sido una bala ¿No pensaste en ser policía? Se re necesita gente como vos Sí, se necesita gente que se ruide con... Se ruide con... Redes fuertes, sigo Bien, bueno, vamos a una... Acción Ah, espera, corte Cuando ella empieza... Acción Corte Bien, bien Bien, bien Acción ¿Y el héroe? ¿Quiere algo del Candibar? No, no es necesario No, no, lo que quieras, eh Tocalo, vos tocalo, vos tocalo porque... Tocalo el hombro, eh Adoralo No, no, lo que quieras, eh Mirá que no todos los días salientes salvo de una bala perdida No, 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 no es necesario No, no, lo que quieras, eh Mirá que no todos los días salientes salvo de una bala perdida Fue solo un ruido de caño escape Pero no sabía eso No, no, no sé ¿Vos estás asustada, Tori? Fue solo un caño de ruido de escape, el boy Acción ¿Y el héroe de Kiralo del Candibar? No, no, está bien No, no, pero lo que quieras, eh No todos los días salientes salvo de una bala perdida Fue solo un ruido de caño escape No sabía eso No sabía Podría haber sido una bala ¿No pensaste en ser policía? Bien, ahí pasa Acción ¿Y el héroe? ¿Quiere algo del Candibar? No, gracias No, lo que quieras, eh Mirá que no todos los días salientes salvo de una bala perdida Fue solo un ruido de caño escape, eh Él no sabía eso No sabía Podría haber sido una bala ¿Cómo pensaste en ser policía? Serrer es gitánico como vos Sígueme ¡Corte! Es que no lo mirás Acción ¿Y el héroe? ¿Y el héroe? ¿Quiere algo del Candibar? No, gracias Lo que quieras, eh Mirá que no todos los días salientes salvo de una bala perdida Eso, corre, te corre, te le saques la mano, está corriendo te Fue solo un ruido de caño escape, eh Él no sabía eso No sabía Podría haber sido una bala ¿Nunca pensaste en ser policía? Serrer necesita gente como vos Se necesita gente que se asuste con ruido fuerte, eh Sí Qué increíble Hoy podría haber muerto Podrías, pero no Porque si el auto que hizo ruido te hubiese atropellado, sí, bueno ¿Estás bien, Tony? Tenés que... Acción No ¿Y el héroe? ¿Quiere algo del Candibar? No, no, gracias Lo que quieras, eh Mirá que no todos los días alguien te salva de una bala perdida Fue solo el ruido de... ¡Nunca ni escape! Él no sabía eso No sabía Podría haber sido una bala ¿No pensaste en ser policía? Sonreír, sonreír Está lavado Sí Se necesita gente que se asuste con ruidos fuertes Eso decís ahí, al pelotudo del inútil de tu novio Ay, qué increíble Podría haber muerto Solo si el auto que hizo ruido te hubiese atropellado Ya vengo Voy a comprar a Leiro algunas cosas, sí, disfruta de la peli Venga No es necesario ¿Qué pasa? Nada, estoy cansada de caminar Lo elegiste a ella A ella ¿Cómo? Pero si no fue nada, fue el ruido del canino escape ¡Pudo haber sido una bala! ¡Rápido! ¡Pero me salvaste a mí! Bueno ¿Te quiere dejar? Es que... Yo sé que... Vos te sabés cuidar Por vos... Por vos misma ¿Acaso ella? Sí, ella... ¡Sacalo! ¡Sacalo! ¡No te corras! ¡Miralo! Después me pediste algo Eso Empujalo ¡Ubicalo! ¡Corte! ¿Ves? Esto en la vida real no pasaría No, vale Acción ¿Qué te pasa? Nada, estoy cansada de caminar Corte ¿Ves? ¡Acción! ¿Qué te pasa? Nada Estoy cansada de caminar A ella la le dijiste A ella ¿Cómo? Pero si no fue nada Fue el ruido de un canino escape ¡Pudo haber sido una bala! ¡Y no me salvaste a mí! ¡Mentile, mentile! ¡Ya, ya! Bueno, bueno, es que... ¿Ya? Eh... No tiene la calle que... Que tenemos nosotros ¡Mirá la pobrecita! ¿En serio? ¿En serio? ¿Vos sos fuerte? ¡No te vas a hacer codo! ¿Qué pasa acá? ¡Acción! ¿Qué te pasa? Nada Estoy cansada de caminar ¿A ella la dejiste? ¿A ella? ¿A ella? ¿Cómo? ¿En serio me estás hablando vos? Pero si fue un ruido de un canino escape ¡Pudo haber sido una bala! ¡Y no me salvaste a mí! Sentate derecha, Florín Vos no perdés tu posición por este pelotudo ¿Estás de dónde estabas vos? Bueno, es que... Yo sabía que vos te podés cuidar Por vos misma Aparte... ¡Empujalo! No tiene la calle que tenemos nosotros Bueno... Es que... No la intenté salvar a ella ¡Rápido, Juan! Una parida de cine Intenté salvar a... Un sándwich ¿De una bala? Sí, fue algo que salió de... Fue algo instintivo Es que es... El mejor sándwich de mi hijo ¿No sabés? Cuando salgamos te animo Y te vas a comer uno Te compré mucho a su voz Corte Bien ¡AXIO! ¡AXIO! ¿Y el héroe? ¿Quiere algo al candivar? No, gracias Lo que quieras, eh Mirá que no todos los días hay alguien te salva de una bala perdida Fue solo el ruido de un caño de escape, eh Él no sabía eso No sabía Podría haber sido una bala ¿No la pensaste en ser policía? Serrea necesita gente como vos Sí, se necesita gente que se asuste con ruidos fuertes Qué increíble Yo podría haber muerto hoy Solo si el auto que hizo el ruido te hubiese atropellado ¿Sabes qué? Ya vengo Va a comprar unas cosas para el héroe y así se divierte en la peli No, no, no Dos horas después le dijiste el texto Sigue ¿Qué te pasa? Nada Estoy cansada de caminar A ella A ella la elegiste A ella ¿Cómo? Pero si no fue nada Fue el ruido de un caño de escape ¿Puedo haber sido una bala? Y no me dejiste a mí Bueno, es que... Yo sé que vos te sabés cuidar por vos misma Y ya no tiene la calle que tenemos nosotras Bueno... Bueno... Está bien... Eh... No la intenté salvar a ella Intenté salvar a... A mi sándwich ¿De una bala? Sí, sí, fue algo instintivo Algo... Que salió de adentro Sí, es que... Es que... Es el mejor sándwich ¿Salís? Es el mejor sándwich del mundo ¿Salís? Es el mejor sándwich del mundo ¿Qué vas a hacer? Corta Rarísima Acción ¿El héroe quiere algo del carnivar? No, no... No necesariamente No, en serio... Cualquier cosa, ¿eh? No tengo problema Es la primera vez que alguien me sale una bala perdido, ¿eh? Fue la explosión de un caño de escape Pero él no sabía eso No sabía, ¿no? No lo sabía No sabía, ¿ves? Aparte pudo haber sido una bala Ahora que lo pienso... Vos nunca pensaste en ser como... No sé... ¿Policía? Se necesita gente como vos Sí, se necesita gente que se asuste con ruidos fuertes, sí No puedo creer que estoy vivo Estás muy fuerte No había manera de que mueras, ¿eh? De haber un ruido Solamente te tendría que atropellar ese auto por ahí Como para que mueras, si no, no, no Bueno Me voy a comprar al héroe Un par de bolsinas, ¿vale? No, no... Debe... Se ve, no... ¿Qué pasa? Nada Estoy cansada de caminar Y lo elegiste a él ¡A él! Sí, pero no fue nada, fue una boludez, fue un ruido con un escape. Pero podría haber sido una bala perdida, podría haber muerto y vos no me intentaste salvar. Está bien, yo sé que vos podés cuidarte sola. Sí, además... ¿Qué? ¿Tembolosa? Acción. ¿El héroe quiere algo del canibal? No es necesario. No, en serio, cualquier cosa, cualquier cosa. Es la primera vez que alguien me sabe dando una bala perdida. Fue la explosión del canibal de escape. Sí, pero él no sabía eso. No sabía, no. No lo sabía. No sabía. Aparte pudo haber sido una bala. No... Acción. ¿El héroe quiere algo del canibal? No, en serio, cualquier cosa, ¿eh? Cualquier cosa, golosina, lo que quiera No, pero es la primera vez que alguien me salga de una gana perdida No puedo creerlo todavía Fue la explosión de un cañón de escape Sí, pero él no sabía eso ¿No lo sabía? Claro, él no lo sabía Y aparte, podría haber sido una bala, solo re fuerte ¿Qué va a ser una bala? ¿Y nunca pensaste en, no sé, en ser policía? Sí, tenés como el cuarón, ¿no? Tenés el tipo, sos para policía Sí, un policía que te asusta con ruidos fuertes Le dijo que sos un cagoda ¿No te pasa nada con eso? Ay, Dios, no puedo creer que estoy vivo Gracias, universo La única manera de que no estés vivo Era que el auto que hizo ruido, te hubiese matado Bueno, el héroe Tira algo de cariño, traigo cualquier cosa Golosina, salen cosas mismos ¿Qué pasa? Nada, cansada de caminar Y lo elegiste a él ¿A él? No es que lo elegí Es que yo sé que vos podés cuidarte sola Sí ¿Vos lo viste a él? Pobrecito Pero quién es la calle que tenemos nosotros Dale Está bien, está bien Intenté salvar mi sanguche ¿Qué? ¿De una bala? Sí, es que te juro, es el mejor sanguche del mundo Fue intuitivo, no lo pensé No reaccioné ¿Qué? ¿Me salió? Claro ¿Sí? Sanguche de una bala No, otra ¿Pero qué sanguche? Ay, bueno, sabo el bit Te traje caramelitos Y esto que no se quede Pero seguro que va a reú Dale ¿Qué onda? ¿Qué pasó? Shh Curte Acción ¿El héroe quiere algo del canibal? No No, 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 en serio En serio, cualquier cosa, ¿eh? No, 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 no No todos los días te salva alguien de una bala perdida Fue la explosión de un caño de escape Pero él no sabía eso No, no sabía No, no sabía Y aparte, pudo haber sido una bala Fue terrible ese ruido ¿Nunca pensaste, no sé, en ser policía? O tenés como el tipo, ¿no? Estás travadísimo Mirá, un policía que se asusta con ruido fuerte O sea Liberal Pensar que podría estar muerto Pero si el héroe Solamente si el auto que hizo el ruido te atropellaba Solamente Bueno ¿Te traigo algo? Sí, te traigo algo Te traigo Te voy a traer Ya vengo Ay, un policía Me estaba extrañando ¿Qué te pasa? Nada Estoy cansada de caminar Y lo elegiste a él ¿A él? ¿Cómo? Pero, a ver, no fue nada Fue la explosión de un caño de escape, una burdez Sí, pero podría haber sido una bala perdida y yo me podría haber muerto Y vos no me quisiste salvar No, a ver Es que yo sé que vos podés cuidarte sola Sí No necesito un poco más de ayuda ¿Viste cómo? Dale No tiene la calle que tenemos nosotros ¿De verdad? Está bien, está bien No necesito un salvo a la calle 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 ¿De una bala? Es que fue intentivo, no lo pensé, te juro que... ¿No estás tan feliz contándose la bala? Bueno, chicos Espera Es que yo estaba pensando Entro ahora Accio ¿Qué te pasa? Nada Estoy cansada de caminar Y lo elegiste a él A él No es que lo elegí a él Es que yo sé que vos podés cuidarte sola Sí Vos podés... Él no tiene la calle que tenemos nosotros No sabe cuidarte sola Sí Está bien, está bien No lo intenté salvar a él Intenté salvar mi sándwich ¿De una bala? Es que fue intentivo, no lo pensé Te juro, es el mejor sándwich del mundo Cuando salgamos acá te invito a comer uno No sabés lo que es Chicos, ¿cómo estuvo eso? Ay, no saben lo buena onda que es la tiba del carne Eso descuento Es una teña Hoy es mi día de suerte, parece Te he mostratado No sé Sí Toma Dale caramelitos Ayer Ese, ese, ese lo que... Ah, era para vos este. Acción. Ah, esperen, otra cosa. Están en un cine. Acción. ¿Y el Edo quiere algo del candy bar? No, no, gracias. Cualquier cosa, mira que no todos los días te salvan de una hora perdida. No, no, está bien, gracias. Fue un caña de escape. Sí, pero él no sabía. No, no sabía. Pausa. Acción. ¿Y el Edo quiere algo del candy bar? No, no es necesario, gracias. Cualquier cosa, mira que no todos los días te salvan de una hora perdida. No, no, tranqui, gracias. Fue la explosión de un caña de escape. Sí, pero no sabía de eso. No, no sabía. Qué increíble pensar que podría haber muerto. Solo si el carro te hubiese atropellado no hubiese explotado, no hubiese hecho el sonido, se me olvidó. ¡Ay, mira muy bien! ¡Mira muy bien! ¡Mira muy bien! ¡Sigue, sigan de eso! Acción. Desde arriba. No tenés que ser policía. Acción. ¿El Edo quiere algo del candy bar? No, no, no es necesario, gracias. Corte, corte. ¿Qué te hizo recién? Acción. ¿El Edo quiere algo del candy bar? No, no es necesario, gracias. Corte, corte. ¿Qué te hizo recién? Acción. ¿Quiere algo del candy bar el héroe? No, no es necesario, gracias. Cualquier cosa. Mirá que no todos los días te salvan de una hora perdida. Ah, perdón. Hay una cosa más. Acción. ¿El héroe quiere algo del candy bar? No, no es necesario, gracias. Cualquier cosa. Mirá que no todos los días te salvan de una hora perdida. No, tranqui, tranqui. Gracias. Fue la explosión de un caño de escape. Sí, pero no sabía de eso. No, no sabía. Podría haber sido una buena partida, ¿eh? ¿Nunca pensaste en ser policía? Re necesitan gente como vos, ¿eh? Si buscan a alguien que se asuste con ruedos fuertes. David, te tiró tierra. Es increíble. Pensá que yo hoy podría haber muerto. Solo si el carro te atropellaba en vez de explotar. Hacerle ruido. Ya vengo. Le voy a comprar cosas ricas al héroe para que disfrute la película. No, no. No es necesario. ¿Qué te pasa? Nada, estoy cansada acá. Encima la elegiste a ella. ¿A ella? ¿Cómo? Si no fue nada. Fue la explosión de un caño de escape. Pero pudo haber sido una bala. Y no merece a mí. Bueno, pero... Yo sabía que vos puedes cubrir de solo. En cambio, ella... O sea... Es diferente. Ella no tiene calle como nosotros. No. Bueno, está bien. No trate de salvarla de ella. Míralo, míralo. Está hablando, Willy. Alguien salvó. Trate de salvar mi sándwich. El sándwich. El sándwich. De una bala. ¿De una bala? No sé, no sé. No lo pensé. Fue... Fue instintivo. Es que es el mejor sándwich de milanesa que he podido probar en el mundo. Cuando salgamos, te invito a ver uno. Gracias, sí. Apurá. Muy, muy, muy rico. Ay, acá estamos, acá estamos. Gracias. ¡Corte! ¡Bien! ¿Y el héroe quiere algo del candivar? No, no es necesario, gracias. Cualquier cosa. Mirá que no todos los días te salvaron una bala perdida. No. Fue la explosión, no caño el capa. Pero podría haber sido una bala perdida. Nunca pensaste en ser policía vos. Solo se busca una persona que se asuste con ruidos fuertes. Dijo, cagón, David. ¿Qué hacés? ¿Vos mirás a la gente nada más cuando te dicen algo? Dijo, solo cuando... ¡Acción! ¿Y el héroe quiere algo del candivar? No, no, no es necesario, gracias. Cualquier cosa. Mirá que no todos los días te salvaron una bala perdida. Fue solo el ruido, la explosión... ¡Ay, me voy a descargar! ¡Ay, me voy a descargar! ¡Ay, me voy a descargar! ¡Qué rola! ¡Portal! Fue la explosión de un caño de escape. Ok. ¡Acción! Fue la explosión de un caño de escape. ¡No! ¡No lo quiero! ¡Vamos! ¡Acción! ¿Y el héroe quiere algo del candivar? No, no, no es necesario, gracias. Cualquier cosa, eh. Mirá que no todos los días te salvaron una bala perdida. No. Fue la explosión de un caño de escape. Sí, pero eso no lo sabía. No, no lo sabía. Por haber sido una bala perdida. Nunca pensaste en ser policía, ¿verdad? Que es lo que se requiere. Solo si buscan personas que asusten con ruidos fuertes. Qué trágico de pensar que podría estar muerta. Solo si el auto, en vez de haber hecho el ruido, te hubiese atropellado. Bueno, chaco, le voy a comprar algo de cosas ricas para que disfrute la película. No, no es necesario. No es necesario, ¿sabes? No. ¿Qué te pasa? Nada, este caso de caminar. La elegiste a ella. ¿La elegiste a ella? Envígame. ¿Cómo? Si no fue nada, o sea, fue la explosión de un caño de escape. Pero pudo haber sido una bala y no me defendiste a mí. Sí, pero si yo sé que vos sabes cuidarte solo, en cambio ella... No tiene calle como nosotros. Bueno, está bien, en realidad, no traté de salvarla de ella. Traté de salvar mi sándwich. ¿Sándwich? Sí. Envígame. Es que es el mejor sándwich del mundo. Cuando salgamos te invitó a comer uno. ¿Vas a ver? No. Sándwich. No. 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 No, no. 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 lo que quieras, eh. No todos los días alguien te salva de una bala perdida. Fue el ruido de una explosión... Acción! El héroe, ¿quiere algo del carnival? No, gracias, no. Lo que quieras. Lo que quieras. No todos los días alguien te salva de una bala perdida. Fue la explosión de un caño de escape. Pero él no lo sabía. No, yo no lo sabía, no lo sabía. ¡Corte! Bien, muy bien, muy bien. ¡Cristian! Bueno... ¡Axio! El héroe, ¿quiere algo del carnival? No, no, gracias. Lo que quieras, eh. Lo que quieras. No, no, gracias. ¿Sabes qué? Escuchame, no todos los días alguien te salva de una bala perdida. Fue la explosión de un caño de escape. Claro. Pero él no lo sabía. No, yo no lo sabía. No lo sabía. No tenía idea. Pudo haber sido una bala. Nunca pensaste en ser policía. Mirá, ¿sabés cómo se necesita gente como vos? Sí, sí, gente que se asustó a río fuerte, se necesita. Bueno, no, no. Pudo haber sido una bala. ¡Qué increíble! Podría estar muerta hoy. Ay, solo si te hubiera podido atropellar el auto. Ya vengo. Voy a convertir cosas ricas al candy. No, 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 no. No, no, es necesario. No, es necesario. ¿Qué te pasa? Nada. Estoy cansada de caminar. A ella la elegiste. A ella. Pero fue, pero no fue nada. Fue una explosión de un caño de escape. Pero podría haber sido una bala perdida y no me elegiste. Pero no viste lo que es esa mujer. No, no, puede... No, no es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. Bueno, mira, te voy a decir lo de verdad. ¿Qué es lo que está muy locurado? La, la... En realidad yo no quise salvarla a ella. Yo quise salvar mi sándwich. ¿Es una bala? Sí. Fue instintivo, no lo pensé. Es un pelotudo, Pablo. No lo pensé. En serio, es el sándwich más rico del planeta. Si querés, cuando salamos acá, vamos a comer un sándwich. Si querés, no sabés, te va a encantar. No sé. ¿Qué será? Para el héroe. El más grande. Ay, este es el último juguito que salió. Esquisito. Muchas gracias. Las likes vos comés. Para que comas tranquilo con unos sándwichitos. Y algunos caramelitos de postre. ¿Cómo? Te va a encantar. Si todo es poco lo que te puedo obsequiar. Bien, chicos. Muy bueno. Acción. El héroe. ¿Quiere algo del carnívar? No, no, gracias. No, gracias. No, gracias. No, gracias. Lo que quieras. De la Paula, de la Paula. Lo que quieras. No, no, muchas gracias. No todos los días alguien te salva de una bala perdida. No. Es la explosión de un caño de escape. Pero él no lo sabía. Yo, yo no lo sabía. No tenía idea. No, no tenía idea. No. Podría haber sido una bala. Ay nunca pensaste en ser policía. No. Ay. ¿Sabes cuánta, cuánta gente se necesita como vos? Sí. Gente que se asusta con ruidas fuertes. Bueno... porque... Hoy podría haber muerto. ¿Solo hubieras muerto si te pisaba el auto? Ya vengo, voy a comprarte algo exquisito, que te lo mereces. Te mereces eso mucho más. Voy hasta Candy y vuelvo. ¿Qué te pasa? Nada. Estoy cansada de caminar. A ella la elegiste. ¿A ella? ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Por la explosión de que alguien trape, no pasó nada. Podría haber sido una bala perdida. ¿A mí no me ayudaste? ¿Cómo me estás cargando? Esa mujer no tiene calle como nosotros. No se puede defender. Por eso yo salté. ¿Sabés qué te voy a decir la verdad? Yo no la defendí a ella. Yo defendí mi sandwich. ¿Me entendés? De una bala. De una bala. Fue instintivo. ¿Me entendés? Es el sandwich más rico del mundo. Es el sandwich más rico del planeta. Si griegos no soledamos acá, vamos a comer los chamuchitos. Para el héroe más grande del mundo, un cuito nuevo, exquisito, me lo recomendaron. Gracias. Tus tostaditas, para que puedas comer tranquilo, y no engordes un gramo más. Siempre paramadre. Siempre para potre. Siempre para potre. ¿Se apoya la potre? Sí, apoya la potre. Aquí. Aquí, Saltos, con mi chica. En mi casa historia. ¡Corte! ¡Corte! ¡Muy bien, chico! ¡Acción! Ay, ¿el libro quiere hablar del candidato? No, no es necesario. Cualquier cosa, ¿eh? Mirá que no todos los días alguien te salva una bala perdida. Una expresión no tenés capa igual. Bueno, pero él no sabía. No sabía. ¡Corte! Bien, bien, bien. ¡Acción! El héroe, ¿quiere hablar del candidato? No es necesario. Mirá que cualquier cosa, no todos los días... ¡Muy raro cómo lo tocas! ¡Es un transformer! ¡Acción! El héroe, ¿quiere hablar del candidato? No es necesario. Mirá que cualquier cosa, mirá que no todos los días alguien te salva una bala perdida. Fue la expresión de un gane de escape. Bueno, pero él no sabía. No sabías. Podría haber sido una bala. ¿Nunca pensaste en ser policía? ¿Nunca pensaste en ser policía? ¿Nunca pensaste en ser policía? ¿Qué? Mirá, no todos los días alguien te salva una bala perdida. No es necesario. Fue la explosión de un gane de escape. Bueno, pero él no sabía. No sabía. ¡Eh, Jorge! Vamos a hacer... Vamos a hacer... El vinculo... ¡Acción! El héroe, ¿quiere hablar del candidato? No. No. No es necesario. No es necesario. Cualquier cosa, eh. Mirá que no todos los días alguien te salva una bala perdida. Fue la explosión de un gane de escape. Bueno, pero él no sabía. No sabía. Podría haber sido una bala. ¿Nunca pensaste en ser policía? No. Ferrer necesita gente así, como vos. Sí, justo. Necesitan gente que se asusta con ruedas fuertes. Qué increíble, ¿no? Podría haber muerto. Solo si el auto te hubiese atropellado. Ya ven, no. Voy a ir a comprar unas cositas. No. No, 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 no. No, no. No es necesario. No. ¿Qué te pasa? No, no. No estoy cansado de caminar. Me elegiste a ella. A ella. Le vas a elegir. Pero no fue nada. Fue un ruido de escape. No, bueno. Pero pudo haber sido una bala. Y no me elegiste a mí. Bueno. La verdad. No la salvé a ella. Salvé a mi sánduche. ¿De una bala? Sí. Fue instintivo. Como que... Tenía en mis manos el mejor sánduche del mundo. Saliendo de acá, vamos por uno. Para que se liberates un poquito. Gracias. Y ya, vamos a poner... Unos caramelitos para esa calcita. La boca de uno. Corte. Corte. Acción. Ocupate de Martín ahora, que está de mal humor. Hacer un chiste... Bueno. Esos que se aportizaron. Acción. ¿El hijo quiere hablar del carnival? No. Gracias. Cualquier cosa... No, no es necesario. No, no es necesario. Era la maldita acá. On fire. Fue la explosión de un cañón de escape. Bueno, pero él no sabía. No sabía. Podría haber sido una bala. Nunca pensaste de ser policía. Nunca pensaste de ser policía. Se re necesita gente así como vos. Sí, justo. Necesitan gente que consulta con ruidos fuertes. Qué increíble. Corte. Vamos a hacer una más. ¡Ahhh! Te las perdés todas. Excelente. Está bien, casi tú. ¡Acción! ¿El hijo quiere hablar del carnival? No es necesario. Mirá, cualquier cosa, ¿eh? Mirá que no todos los días alguien te salga una bala perdida. Fue la explosión de un cañón de escape. Bueno, pero él no sabía. No sabía. ¿Podría haber sido una bala? Nunca pensaste en ser policía. Te re das para ser policía, ¿no? Sí, justo. Alguien que se asusta con ruidos fuertes. Jajaja. Qué increíble. Podría haberme muerto. Solo si el otro te hubiese atropellado. Ya vengo. Ya vengo, voy a comprarle algo a mi héroe. Yo mismo. Te voy a comprar algo. ¿Qué te pasa? Nada, nada. Estoy cansada de caminar. ¡Lista ella! ¡No! ¡Ella! Es que... Mirala. ¿Qué? No se puede defender sola. Necesita ayuda. Nosotros... tenemos calle. A ver... ¡Bueno! ¡Está bien! Estaba defendiendo a mi sándwich. No a ella. ¿Luna bala? ¡Sí! Fue instintivo porque es el mejor sándwich del mundo. Saliendo de acá vamos a comer uno. Sí. ¿Sí? A ver... Te traje la mitad para que te diga gracias. Gracias. Caramelito. ¡Qué rico! Bueno. Uno por uno. Uno por uno. ¡Corte! Bien, chicos. Acción. ¿El héroe quiere algo del candivar? No, no. No es necesario. Gracias. ¿Lo que quiera hacer? Sí. No, no. No es necesario. Gracias. ¡Corte! Acción. ¿El héroe quiere algo del candivar? No. No es necesario. Gracias. Lo que quiera hacer, no todos los días lo salvan de una bada perdida. Sí, pero... Fue la explosión de un caño de escape. Sí, pero él no sabía. No sabía. Qué loco, ¿no? ¿Nunca pensaste en ser policía? ¿Nunca pensaste en ser policía? Tipo... La gente necesita... Sí. Solo si quisieran... No sé, personal que se asuste con ruidos fuertes. ¡Qué increíble! Él pudo haber muerto. Sí. Si el auto, en vez de hacer ruido, te hubiese atropellado. Ya vengo. Voy a comprar algo... No, no. No, no necesito. No, no, no. Ya, sí. Es tu hermana. Le podés hablar mal a tu hermana. ¿Qué te pasa? Nada. Me cansé de caminar. ¿Viste? ¿Qué? ¿Qué? ¡Lo elegiste a él, mira! ¡Diego! ¿Qué? ¡Lo elegiste a él! Bueno, sí, pero no fue nada. Fue una explosión, un caño de escape. Sí, pero pudo haberse una bala y en vez de salvar a tu hermanita, sal... ¿Qué? No, es que... Es que yo sé que no necesita de ayuda. Puede cuidarse solo y... Claro. Él, mira... Él necesita de ayuda. No es como nosotros. No tienes clase. Bueno, está bien. No lo intenté llevar a él. Intenté llevar mi sándwich. ¿De una bala? Sí. Yo lo pensé, fue un incentivo. Es que es el mejor sándwich del mundo. Te juro, te juro. Cuando salimos de... Vamos a comer uno, ¿sí? Se va a la vez. ¡Volviiii! Traje juguito. Gracias. Traje unos caramelos. Es lo que me gusta. ¡Corte! Muy bien, chicos. ¡Acción! ¡Ah! ¿El héroe quiere algo del pandivar? No, no es necesario. Gracias. Lo que quieras, ¿eh? No todos los días te salvan de una bala perdida. Ah, sí, pero... Fue la expresión de un caña escape. Pero no sabía. No sabía. No, no sabía. No sabía. Qué loco, ¿no? Tipo... ¿Puedo haber sido una bala? Y vos... Nunca pensaste en ser policía. Sí, a menos que, no sé, necesiten personal, ¿eh? Que les dé miedo. Los ruidos fuertes. No, pero... Si yo quiero, yo puedo... ¡Qué increíble! Hoy pudo haber muerto. Sí, que pudiste haber muerto. Si el auto, en vez de hacer ruido, te hubiese atropellado. ¿Saben qué? Voy a comprarle algo. No, no. Algunas comiditas para mi héroe. No, no, no. No necesito... ¿Qué te pasó? Nada. Me canso de caminar. Las calles de Buenos Aires son largas. Lo sé. ¡Lo elegiste a él! ¡Me estás jodiendo! ¡Ni lo conocés! No, pero, ¿cómo? No, si... No, es que... Es que... ¡No! No pasó nada. Fue una expresión de un caño de estapes. Sí, pero pudo haber sido una bala. Y en vez de salvar a tu hermanita, le elegiste a él. Sí, pero es que... Yo sé que vos podés cuidarte solo. ¡Ah! ¡Míralo! Es... ¡Necesita de ayuda! No tenés tacho como nosotros. Está bien. No te intenté salvar a él. Te intenté salvar mi sándwich. ¡No te intenté salvar el sándwich! Te tengo una bala. El héroe ¿Quiere algo del candíbar? No, no es necesario, Grecia Lo que quieras, ¿eh? Mirá que no todos los días te salvan de una bala perdida Fue un caño de escape Pero él no lo sabía ¿O no? No lo sabía Tranquilamente por haber sido una bala ¿Nunca pensaste en ser policía? Necesitan gente como vos No, si necesitan gente que se asuste con ruidos fáciles ¿Pensar que...? ¿Ridos fáciles? Hoy me va a ser lo mismo Acción ¿El héroe quiere algo del candíbar? No, está bien, gracias Lo que quieras, ¿eh? Mirá que no todos los días te salvan de una bala perdida Fue un caño de escape Bueno, pero él no lo sabía No lo sabía Tranquilamente podría haber sido una bala ¿Nunca pensaste en ser policía? Necesitan gente como vos Sí, si necesitan gente que se asuste con ruidos fuertes Qué increíble, ¿no? Pensar que hoy me podría haber muerto Solo si el auto que hizo ruido te hubiese atropellado Voy a buscar algo para que el héroe coma algo rico ¿Qué te pasa? Nada Me cansé de caminar Lo dijiste a ella Y no a mí Pero... Si no fue nada Fue una explosión de un caño en el capi Sí, pero si hubiese sido una bala No, tampoco me intentaste salvar a mí Es que yo sé que te podés cuidar bien sola Pero mírala a ella Necesita más ayuda No tiene la misma calle que nosotros Ah, bueno, está bien No intenté salvarla a ella Intenté salvar a mi sándwich ¿No, tu sándwich? Sí ¿De una bala? No, no lo pensé Actué instintivamente Es el sándwich más rico del mundo Cuando salgamos te invito a comer uno Nos enseñó un montón De arándanos No Corte Bien, bien Muy bien ¡Acción! ¿Y? ¿El héroe quiere algo del candivar? No, está bien, gracias Lo que quieras, ¿eh? Mirá que no todos los días te salgo en una bala perdida Ya, y fue un caño de escape Sí, fue un caño de escape Bueno, pero él no lo sabía, ¿no? No, no No, no Podría haber sido una bala ¿Nunca pensaste en ser policía? Te necesita gente así como vos Sí, si necesitan gente que se asuste con ruidos fuertes Qué increíble, ¿no? Pensar que hoy me podría haber muerto Hoy no sé qué ha llamado No, no, es que si el auto que hubiese hecho ruido te hubiese atropellado, ahí sí te hubieses muerto Ah, ya sé Voy a ir al candivar a buscar algo para que el héroe coma algo ruido No necesito ¿Qué? Corte Bien, bien, muy bien Vamos una más ¡Acción! Lindo cine, ¿no? Re lindo cine ¡Ay, re lindo cine! ¿Y? ¿No querés algo del candivar para el héroe? No, no, está bien, gracias No, no necesito ¡Corte! Muy bien, muy bien ¡Acción! Lindo cine, ¿no? ¡Ay, re lindo cine! ¿Y? ¿No querés algo del candivar, el héroe? No, está bien, gracias Lo que quieras, ¿eh? Mira que no todos los días te salgo con una bala perdida Es que fue un caño de escape Bueno, pero él no lo sabía No lo sabía Podría haber sido una bala ¿Nunca pensaste en ser policía? No ¿Se necesita gente como vos? Sí, sí, necesitan gente que se asuste con ruidos fuertes Bueno Es increíble, ¿no? Pensar que hoy me podría haber muerto Es que si el auto que hizo ruido te hubiese atropellado a Izzy te hubieses muerto Ya sé Voy a ir al candivar a buscar al gordico para que coma el héroe ¿Qué pasa, no? No, es que estoy cansada de caminar Pero elegiste a ella Y no a mí ¿Qué? ¿Cómo? No fue nada, fue una expresión Sí, pero si hubiese sido una bala, tampoco me salvaste Es que sé muy bien que te podés cuidar sola Mirás a ella Sí Pobre, necesitas más ayuda No tiene la misma calle que nosotros Bueno, está bien No intenté salvarle a ella Intenté salvar a mi sándwich ¿A tu sándwich? ¿De una bala? No lo sé, solo actué Fue instintivo Es que es el mejor sándwich del mundo Cuando salgamos te invito a comelo Miren, son, ¿qué contenidos? Calabrito ¿Ahorita? ¿Mauzana? Gracias ¡Mauzana! 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 ¡Qué milagro estar vida, boluda! ¿Y la heroína? ¿Quieres algo al candivar? No, no es necesario, gracias No, en serio, haz lo que quieras Mirá que no todos los días te salgan una bala perdida Fue el caño del río Orescaño de escape Ya no lo sabía No, no sabía Bien, corte, bien Muy bien Acción Es rarísimo que me parece que está discapacitada La traje de la otra Acción Acción Qué milagro estar vida ¿Y la heroína? ¿Quieres algo al candivar? No, no es necesario No, lo que quieras, ¿eh? En serio Mirá que no todos los días alguien te salva de una bala perdida Fue la explosión de un caño de escape No, pero ella no lo sabía No, no, no sabía Corte, ahí del buque estaba buenísimo, ahí Acción Qué flashero estar viva, boluda ¿Y mi heroína? ¿No quiere algo al candivar? No, no es necesario, gracias Sí, sí es necesario Lo que quieras Lo que quieras para vos En serio No todos los días salientes Salva una bala perdida, boluda Fue la explosión de un caño de escape Ella no lo sabía No, no, no sabía Corte, piden Hagan más silencio todavía Acción ¿Y mi heroína? ¿Quiere algo al candivar? No es necesario, gracias Sí es necesario Sí es necesario Todo para vos En serio No todos los días salientes salva una bala perdida Fue la explosión de un caño de escape Ella no lo sabía No, no sabía Podría haber sido una bala ¿No la pensaste en ser policía? Tenés el porte, boluda Sí, justo Se necesita gente que se asusta con ruedas fuertes Es increíble Que ahora en esta hora podría estar muerta, ¿entendés? Solo si el auto te hubiese atropellado ¿Verdad? ¿Qué decís? Estoy ahora a comprar cosas Así brotás la peli Ya vengo, ¿ven? No, no sé ¿Qué te pasa? Nada, boluda, nada Estoy cansada de caminar ¿Me elegiste a ella? ¡Ella! No fue nada No fue nada Fue en la explosión de un caño de escape No, no, pero si Si hubieses una bala No me elegiste a mí Pero lo que pasa es que Vos te podés cuidar sola Ella No tiene calle como nosotras No, está bien No le intentes hablar a ella Intentes hablar a mi sándwich ¿De una bala? Que es el mejor sándwich del mundo No, no No, no Fue un instinto Cuando salgamos de acá Te ponemos el 9-6 Para mi amiguita de los 10 Tomá ¿Vos querés de naranja? Dale, Dani Vos tú usas el rojo, ¿no? ¡Corte! Bien ¡Acción! ¿Y mi hororina? ¿Quiere algo del candy bar? No es necesaria, gracias No, sí ¿Sí? Todo lo que vos quieras, en serio Yo te pago Dale, elegí algo No todos los días salientes a alguna bala perdida, en serio Pero es que tú siendo un caño de escape, ¿qué decís? Ella no lo sabía No, no lo sabía Podría haber sido una bala, ¿entendés? ¿Nunca pensaste en ser policía? ¿Te rega o no? Sí, justo, alguien que se asusta con ruedos fuertes Qué increíble Ustedes saben que ahora podría estar muerta, ¿no? Mirá donde estoy Si no, solo te hubiese muerto si te hubiese atropellado el auto ¿Sabés qué? Quiero comprar algo Yo sé lo que te gusta Muy bien, muy por los buses ¿Qué te pasa? Nada, nada, boludo, estoy cansada Caminá, ya está No es chista a ella A ella Es que Ella no se puede cuidar sola Mirá lo que es No tiene calle como nosotras No fue nada Fue una explosión montaña y escapé Puedo parecer una bala ¿Cómo me estás jodiendo? La dijiste a ella, no a mí Está bien Tenés razón No la quise salvar a ella Quise salvar a mi sándwich Por eso no se construye la gracia Porque la estás pasando que estremadas de este palo Acción ¿Y la heroína? ¿Querés salgo al candivar? No, no es necesario Gracias Si es necesario Lo que vos quieras En serio, amiga Lo que vos quieras No todos los días salgo y me salgo de una bala perdida Fue la explosión No quería escape Ella no lo sabía Acérquense las dos Mírala bien de cerca Más cerca todavía Ojo lo que vas a construir No, no sabía Podría haber sido una bala ¿Vos no pensaste en ser policía? Redas Se recitan como vos Te doy el brazo No, sí, justo Gente que se asusta con ruedas fuertes Qué increíble ¿Ustedes entienden que ahora yo podría estar muerta? Tóquenme Solo si te hubiese atropellado el auto, beruda Ya vengo Te voy a comprar cosas ¿Qué te pasa? Nada, nada Estoy cansada Estoy cansada de caminar, ¿sí? No, en serio ¿Qué te pasa? ¡Dale, vente a ella! ¿Vos me estás jodiendo? A ella No fue nada Fue la explosión de un caña de escape No, bueno, ¿pero qué pasa si hubiese sido una bala, eh? Yo estaría muerta No me elegiste a mí No, porque sé que vos te podés cuidar sola Mirá lo que es ella No, no, no No tiene calle como nosotras ¿Qué pasé? No, chupala Bueno, está bien Tenés razón No le quise salvar a ella Quise salvar a mi sandwich De una bala Es el mejor sandwich del mundo No, pero no fue intencional Fue un impulso Es la revírcula, deja ¿Listo? Había de los rojos, ¿eh? No, son todos para vos, igual Cortes Muy bien